Saludos caníbales y bienvenidos a un vídeo más en este tu canal Aventura Caribe Hoy desde el Jardín Botánico en Río Piedra Uno de los primeros jardines que nos encontramos es el Jardín Oriental 1 Y una cosita bien curiosa que él tiene es ese enorme árbol de Samás El cual tiene un helecho que le llaman el helecho que resucita Porque él mismo solamente se pone verde cuando tiene mucha lluvia o humedad Pero lo curioso es que miren, tiene una palma real endémica de Puerto Rico Que lo cruza por el medio, así que vamos para allá abajo Vamos a ver que hay aquí en el Jardín Oriental número 1 El árbol de Samán, también conocido como árbol de la lluvia Es una especie nativa de América Tropical, específicamente de Trinidad y Tobago Este majestuoso árbol es considerado una de las especies más importantes y emblemáticas de la región No solo por su belleza, sino también por su importancia cultural y ecológica El nombre científico del árbol de Samán es Samanea Samán Y pertenece a la familia de las leguminosas Se caracteriza por ser un árbol de gran tamaño Con una altura que puede superar los 25 metros Y un diámetro de tronco de hasta 3 metros Otra peculiaridad de este árbol es la presencia de una planta seca y peluda en su parte superior Se trata de un tipo de helecho conocido como el helecho que resucita A simple vista parece estar muerto y de color marrón Pero cuando llega la época de lluvia, recibe la cantidad de agua que necesita y resucita Mostrando un color verde vibrante Esta planta también tiene un importante papel en la cultura de la región Ya que se considera un símbolo de esperanza y renacimiento El árbol de Samán también juega un papel fundamental en el ecosistema de la región Sus raíces profundas ayudan a prevenir la erosión del suelo y a mantener la humedad en la tierra Además sus flores atraen una gran variedad de insectos y aves Convirtiéndolo en un importante refugio para la biodiversidad Si nos adentramos un poco más en su hábitat natural podemos encontrar otro árbol emblemático de la región La palma real Esta palma crece a la sombra del árbol de Samán Aprovechando su forma para buscar la luz del sol Lo que se conoce como fototopismo La palma real es considerada una especie endémica de Puerto Rico Y es una de las cuatro especies de palmas reales que existen en las antillas mayores Otra especie que podemos encontrar en los alrededores del árbol de Samán es la palma roja Conocida por su llamativo color rojo en la base de sus hojas La palma de abanico australiana es una especie de palmera nativa de Australia y Nueva Guinea También es conocida como palma de cola de pescado debido a la forma de sus hojas Esta palma es una de las más importantes para las comunidades aborígenes de Australia Ya que les proporciona alimentos, materiales para construcción y objetos de uso diario Otra especie de palma que podemos encontrar son las palmas de dátiles de Senegal Originarias de África Esta palma también tiene un papel importante en la vida de las comunidades locales Ya que además de producir los famosos dátiles también proporcionan materiales para la construcción y otros usos Sin duda el Jardín Oriental 1 es un oasis dentro del Jardín Botánico de Río Piedras Que invita a la reflexión y a la conexión con la naturaleza Es un lugar perfecto para desconectar del estrés y la rutina diaria Y sumergirse en la serenidad y la belleza de este jardín Bueno caníbales y ya vimos lo que era el Jardín Oriental 1 Aquí van a ver diferentes palmas Estas son de Senegal Esa es una palma australiana De verdad que creo que en el Jardín Botánico Estaba leyendo en estos días Habían como 50 especies de palmas Pero en el mundo son más de 2.800 especies de palmas Y hablando de palmas La mayoría de ellas las veremos en el palmetro Eso es un poquito más adelante Así que se los mostraremos ya mismo Así que vamos a seguir caminando A ver qué nos depara Aquí el Jardín Botánico en Río Piedras El desarrollo de la agricultura Ha sido uno de los pilares fundamentales en la historia de Puerto Rico Desde su descubrimiento por los españoles En 1493 La isla ha sido un importante centro de producción agrícola Especialmente en lo que respecta al cultivo de la caña de azúcar Por esta razón no es de extrañar que en el año 1910 Se estableciera la primera estación experimental agrícola de Puerto Rico Con el objetivo de realizar estudios en este importante cultivo La estación experimental agrícola de Puerto Rico Fui a pionera en la aplicación de métodos científicos en la agricultura de la isla Gracias a su labor se logró un importante avance en la industria azucarera A medida que pasamos por la estación experimental en el jardín Nuestros ojos se posan sobre un árbol imponente y majestuoso Este árbol es uno de los árboles campeones que se encuentran en este jardín Y es conocido como el laurel de Mysore Aunque en otros países puede tener diferentes nombres Su nombre científico es Picus drupacea Y es originario de la India El laurel de Mysore es un árbol de la familia de las morasias Que pueden alcanzar hasta 30 metros de altura Vimos ya el laurel Impresionante Pero ahora aquí tenemos otro laurel Aquí tenemos el laurel Benjamín Ahora yo quiero que ustedes me digan ¿Dónde está el tronco de este laurel? Porque todo esto que vemos aquí es el mismo laurel Todo este es el mismo laurel Así que vamos a buscar el tronco principal de él Vamos a ver que es por aquí para adentro También conocido como higuera llorona Es una especie de árbol nativo del sudeste de Asia Una de las características más distintivas del Picus Benjamín Son sus raíces adventicias Estas son raíces aéreas que se forman en el tronco y las ramas del árbol A medida que la planta crece Estas raíces pueden llegar al suelo Anclarse y agarrarse firmemente a él Lo que le ayuda a mantenerse en pie Y obtener los nutrientes necesarios para su crecimiento Si seguimos mirando Nos vamos a dar cuenta Cari, vale Que el tronco principal del laurel es este que está aquí Y ahí él nació Sigue creciendo Como tiene un montón de raíces que bajan de las ramas Esas raíces se siguen anclando Como esto que está aquí, ve Y ancló Y parece como si esto fuera un tronco nuevo Pero si lo seguimos Vamos a ver Que nos siga allí Sigue hacia atrás Sigue viajando por aquí Y termina acá el tierra Hasta aquí Miren que cosa hermosa Estamos debajo de un solo árbol Y esto parece un bosque completo Aníbales, de verdad que el jardín botánico de Río Piedra Es un lugar que podemos pasarla tranquilo Hoy es dominguito Yo llevo toda la semana Llevo la semana entera trabajando Así que hoy decidí coger un día para estar tranquilo En paz y tranquilidad Y vinimos aquí al jardín botánico Y miren para allá Miren que hermosura Así que continuemos a ver Que más seguimos viendo por aquí En el jardín botánico de Río Piedra Aquí vemos el edificio de astronomía tropical La astronomía es la ciencia que estudia los bosques Este es el edificio del Servicio Forestal de los Estados Unidos Y del Departamento de Agricultura Federal de Puerto Rico Son los administradores del Yunque Este otro edificio justo al frente Es la administración central de la Universidad de Puerto Rico Y aquí también se encuentra en las oficinas del presidente de la Junta de Gobierno Uno de los principales enfoques del huerto urbano demostrativo Es enseñar a las personas cómo crear y mantener huertos caseros en sus propios hogares Esto es especialmente importante en el contexto En que la mayoría de los alimentos que consumimos en Puerto Rico Provienen de fuera de la isla Lamentablemente el 85% de lo que consumimos en Puerto Rico Viene del exterior A pesar de tener terrenos tan fértiles Por esta razón el huerto urbano demostrativo pone en especial énfasis La importancia de sembrar en Puerto Rico Y cómo la agricultura urbana puede ser la solución para reducir nuestra dependencia de los alimentos importados Miren Caníbales este es el bolito de panapén Este es el bolito Si ustedes lo ven así ¿Sabe por qué esto es así? Porque esto lo podaron desde chiquito Para que se quedaran todas las ramas bajitas Y poder cosecharlo más fácil Miren aquí caminando al jardín de polinizadores Miren estos flamboyanes Enormes son dos Bueno Caníbales Ahora vamos a entrar aquí al área de polinizadores Este es el jardín de los polinizadores Aquí podremos encontrar zumbadores, mariposas, abejas, cigarrones y hasta murciélagos Se pueden apreciar en él Inaugurado en el año 2022 Se encuentra cerrado al momento debido a la visita Pues pronto lo van a agrandar Harán una charca con una fuente solar para tenerle agua cerca a los polinizadores Aquí nos podemos encontrar en el jardín botánico Diferentes esculturas Y esa primera que está ahí es el bosque Ahora todas estas esculturas que vemos por aquí son del simposio de esculturas Uno de ellos fue hecho en el año 1992 y el otro en el año 1996 Estamos en otro jardín también El jardín de los guanacastes Y vamos a ver una escultura que le pusieron de nombre la caribeña de los guanacastes Esa que está ahí Y aunque ustedes no lo crean Eso está hecho con mármol de guanadilla Así que vamos a acercarla y vamos a verla en detalle Vamos para allá Esta escultura llamada caribeña de los guanacastes Del boliviano Ted Carrasco Se percibe como un canto petrificado Al ahondar sobre la roca Nos relata la historia de su formación Emana de ella una serenidad facilitadora Y de posibilidades interpretativas Que en mi mente dice Vete a cueviar para Juana Díaz En resumen Es una obra que va más allá de lo estético Es una pieza que cuenta una historia Y nos invita a conectarnos con la naturaleza Y nuestra propia esencia Es un canto petrificado Que nos habla de la fuerza y la belleza De la cultura caribeña Y que seguirá siendo admirada por generaciones Capilla de los bambúes Y de ahí nos vamos a comernos algo Que estamos sin desayunar Estoy hambriento Así que vamos a seguir por aquí La naturaleza nos sorprende constantemente Con su belleza y diversidad Y una muestra de ello Es la capilla de los bambúes Un lugar fascinante Que nos adentra en un mundo De serenidad y armonía Sin embargo Antes de hablar de este lugar Es para curiosidad Sobre los protagonistas de este lugar Los bambúes A pesar de su apariencia similar A la de un árbol El bambú no es un considerado como tal En realidad se trata De una planta Gramínea Siendo la más grande del mundo En su especie Este es el jardín oriental 2 Cuenta con varias fuentes Y un tori Una puerta tradicional japonesa Que simboliza la entrada A un lugar sagrado Pero lo que realmente Hace especial este jardín Es la presencia De la palma de talipot Original de Chirulanca Y considerada Como la especie de palma Más grande del mundo La palma de talipot También conocida como Corifa umbraculífera Puede llegar a crecer Hasta 80 pies de alto Y cada una de sus hojas Puede medir hasta 16 pies de largo Pero lo que la hace Verdaderamente única Es su ciclo de vida Esta palma florece Una sola vez En su vida Y este proceso Ocurre entre los 45 Y 80 años de edad De la planta Una vez que florece La palma se cubre Con alrededor de 20 millones De pequeñas flores Lo que la convierte En una espectacular Y colorida vista Sin embargo Este proceso de floración También marca el final De la vida de la palma Aquí vamos a dar una mirada Bien rápida Esto es el palmetum Recuérdense que tenemos 2.800 o más especies De palmas en el mundo Y aquí en el jardín botánico Se encuentran algunas 50 Vimos una gigante Allá abajo Porque de verdad Está bien grande Al principio vimos Una que es bien alta Vimos las coloradas Hemos visto un montón De palmitas A través del día Pero mira Este es el palmetum Miren que variedad Inmensa de palmas Se ven ahí En el pasado Esto fue una vaquería Y lo único que queda De esa vaquería Son los silos Vamos a ir a ver los silos Que son los únicos Remanentes de la vaquería Que quedan aquí En el jardín botánico Y de ahí de verdad A gente nos vamos A ir a comer Que estamos hambrientos Silos Qué bonito Así que si usted viene Aquí al jardín botánico Entra a los silos Porque en algún momento Esto ya va a estar Tan deteriorado Que no se va a poder entrar Pero por el momento Se puede Así que vamos a entrar A laverlo Vamos a ver esto Gente canilo Vamos a ver aquí Mira ¡Ea rayo! Esto tenía escalera Aquí parece Miren Esto está bien alto Aparentemente Esto tenía varios pisos Donde iban almacenando El alimento Y si ustedes ven Aquí Está la escalera Por donde se subía Vamos afuera Ahí está la cajilla Así que ahora Con los silos detrás Pues ya nos vamos a ir Así que Será hasta un próximo video Caníbal Les hablamos ¿Qué tal? ¡Suscríbete al canal!